me dijo que iba a estar, así que pasen a ver que si el gobernador lo invita a comer entonces le pedimos a usted que nos deje entrar estamos a una cuadra ¿a cuánto crees vos que estás de la casa de gobierno y fundamentalmente cómo fue este recorrido, cómo fue la campaña para tratar de ser el próximo gobernador la campaña para mí fue realmente muy buena creo que hicimos todo lo que teníamos que hacer, creo que fuimos concretos hablamos de cosas concretas nos jugamos por lo que pensamos y la verdad que fue una muy buena campaña yo la disfruté mucho, la disfruté, la disfrutaron los chicos los compañeros, las compañeras que hicieron campaña con nosotros disfrutaron mucho, nuestros compañeros locales candidatos locales, y cerca de la casa yo siempre me gustó de vivir acá en el sur así que estoy cerquita siempre, así que vamos a ver cuánto cerca estoy Leandro, estamos en el prairie de Santa Fe bueno, expectativas en este día en este domingo de la paso aquí, bueno, mientras los saludan contanos, digo, estás ingresando ya a votar, un día especial sí, la verdad que contento muy contento de haber llevado hasta acá ingresar a votar y bueno, vamos a ver cómo cómo terminamos en esta elección bueno, con mucha expectativa, ¿no? parece que es una gran posibilidad hay que aprovecharla a fondo contentos me imagino, bueno, tu espacio después de este recorrido, esta campaña ¿es el peronismo que necesita la provincia de Santa Fe? el espacio estamos construyéndolo permanentemente lo que necesitamos es que el espacio hable de los problemas de la gente menos de la vanidad de los dirigentes como venimos diciendo y estamos en eso estamos construyéndolo trabajándolo muy contentos de los compañeros y compañeras que me acompañan acá en la ciudad de Santa Fe así que bueno, vamos a ver cómo terminamos bueno, ¿cómo continúa tu día? personalmente, ¿cómo te sentís? ahora lo voy mirá, lo acompañé a Fede feliz de que se iba a votar después lo voy a acompañar a Gustavo Chara y al Turco Cheret y después nos vamos seguramente a ir a tomar un cafecito y después a almorzar con la familia y van a seguir los resultados ya a partir de 5 vamos a estar reunidos para empezar a ver los resultados muchas gracias a ustedes, un abrazo ahí lo escuchamos a Leandro Kiko Busato precandidato a gobernador está por ingresar ya a la escuela San Francisco la escuela que está ubicada aquí en San Martín del 1300 a muy poquitos metros de casa de gobierno que es en definitiva el objetivo que tiene aquí el precandidato a gobernador ese, gracias de un momento a otro volvemos hasta la próxima gracias